Puebla está logrando generar sinergias entre sociedad civil y gobierno que abonen para la salud de los poblanos y las poblanas. La colaboración mutua, encausada en un mismo objetivo como el pacto comunitario, es muestra de ello, pues el personal del CRIT y el personal de la Secretaría de Salud llevan a cabo intercambios cognitivos para eficientar el servicio de atención a la población que se contagió con el virus SARS-CoV-2 y que resultaron con secuelas.